En un día soleado y despejado en María Elena, en plena región de Antofagasta, el aire estaba cargado de emoción y expectativas. Era la inauguración de una planta que marcaría un hito en la historia energética de Latinoamérica. Bescoya, la planta de almacenamiento energético más grande de la región, propiedad de Engiechile. La ceremonia fue presidida por el presidente Gabriel Bauric, quien destacó la importancia de este proyecto para el futuro energético del país. Bescoya. Ante una audiencia expectante, el presidente anunció la autorización por parte del Coordinador Eléctrico Nacional para que Bescoya iniciara su operación comercial, ubicada estratégicamente cerca del parque fotovoltaico PV-Coya, que generaba 180 mVAC de energía renovable. Bescoya representaba un salto significativo en la capacidad de almacenamiento energético del país. Bescoya. Con una capacidad de almacenamiento de 638 mVH y una capacidad instalada de 139 mVH. Esta planta estaba equipada con tecnología de punta en base a Battery Energy Storage System, Besc, utilizando baterías de litio de última generación. La importancia de Bescoya no solo residía en sus impresionantes números, sino en su función vital para el medio ambiente y la eficiencia energética. La planta permitía almacenar la energía generada por el parque solar durante el día y suministrarla durante la noche. Evitando así vertimientos de energía renovable y reduciendo las emisiones de CO2 en 65,642 toneladas al año. Esto significaba un avance significativo hacia un modelo más sostenible y amigable con el medio ambiente. Durante la ceremonia, se destacó el papel fundamental que jugarían estos sistemas de almacenamiento en el futuro de la energía en Chile. El presidente Bouric anunció planes para licitar sistemas de almacenamiento por un valor de 2.000 millones de dólares americanos en el norte del país. Con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos renovables disponibles en el desierto de Atacama y mejorarla. Infraestructura de transmisión existente. En Giechile a la vanguardia de la transición energética, también anunció otros proyectos en marcha, como Ves Tamaya y Ves Capricornio. Ambos en construcción en la misma región, además, revelaron su próximo gran proyecto, la reconversión del antiguo complejo térmico de Tocopilla en una planta de almacenamiento. Denominada Ves Tocopilla, con una capacidad instalada de 116 MW-660 MWH, la inauguración de Ves Coya marcó un antes y un después en la matriz energética de Chile. Mostrando el camino hacia una energía más limpia. Bienvenidos a bordo a nuestro vuelo Sky número 3010 con destino a Viña del Mar. Así será el nuevo aeropuerto en Chile que tendrá vuelos a Argentina se modernizará y ampliará el aeródromo de Concon, en Viña del Mar, y estará operativo en 2027. Desde Santiago, Chile, una buena y esperada noticia para los sectores productivos y turísticos de Chile y Argentina dio el presidente Gabriel Bauric. Quien anunció este jueves la ampliación del aeródromo Torquemada, en Concon, al lado de Viña del Mar y a unos 140 KMS hacia la costa de Santiago. A fin de convertirlo en un aeropuerto para vuelos nacionales e internacionales que conectará a ambos países con vuelos low cost, de bajo costo. El mandatario señaló en un punto de prensa que estamos conscientes de la importancia estratégica de este aeródromo para la región. Y por eso es una gran alegría poder anunciar el plan de modernización y transformación de la red de aeropuertos del país que lidera. El Ministerio de Obras Públicas, MOP, el proyecto contempla una inversión que es muy significativa de 76 mil millones de dólares de pesos, 80 millones de dólares americanos. Como toda obra de gran envergadura, esto hay que hacerlo gradual y como me recordaban los parlamentarios, como una política de Estado. Bouric afirmó que hoy día estamos dando el vamos al inicio del diseño, la apertura de la licitación y le tocará a un próximo gobierno inaugurarlo. Pero así se construye Chile, con visión de largo plazo, sin pensar en términos de la próxima elección. Sino en el bienestar de nuestros pueblos más allá de a quien puede beneficiar en el corto plazo. Esto beneficia a Chile, a Valparaíso, fortalece su economía, su turismo, se coordina también con los servicios públicos y la industria. Y mejora la conectividad de todo el país, recalcó, según reza una nota de cooperativa. Para 2027 según explicó el mandatario, la primera fase de este proyecto contempla la inversión de 30 mil millones de pesos, 31 millones de dólares americanos. Para, habilitar el terminal y las instalaciones de apoyo que van a permitir que el actual aeródromo opere como aeropuerto. De vuelos comerciales provenientes de otros puntos del país y también de la hermana República de Argentina desde el año 2027. En las siguientes etapas de ampliación, contemplamos alargar las pistas para poder ampliar las rutas comerciales y se van a realizar. Otra serie de adecuaciones que nos van a permitir trasladar a más de 900 mil pasajeros al año, detalló. Bauric recordó además que, hace 12 años que Chile no tiene un nuevo aeropuerto y con esta infraestructura estamos dotando a los habitantes de la región de Valparaíso y a todos quienes quieran venir a conocer sus hermosos atractivos turísticos de mejor conectividad. Una vez puesto en marcha, el aeropuerto recibirá vuelos desde allá hacia Antofagasta, Calama, La Serena y Puerto Montt en Chile y Mendoza. Córdoba y Buenos Aires, en Argentina, este nuevo aeropuerto, es una tremenda oportunidad que vamos a aprovechar. Para los servicios de transporte y para el desarrollo en general de esta zona de Concon y de la región, remató el mandamás chileno. Poco más de 20 minutos de vuelo bastarán para trasladarse desde el aeropuerto de Santiago hasta el aeródromo Torquemada en la quinta región. Infraestructura que operó por años solo para privados y que quizás muchos recuerdan como el lugar donde cientos de artistas internacionales aterrizaban en sus jets privados previo al Festival de Viña. Pero que a partir de 2027 recibirá también vuelos comerciales provenientes desde distintas partes de Chile y el mundo. Nuevo aeropuerto para la región de Valparaíso que se modernizará por fases, partiendo por el terminal de pasajeros y luego por las instalaciones de apoyo. Esto considera, por ejemplo, una ampliación en las pistas de aterrizaje y otros cambios que suman una inversión de 76 mil millones de pesos. Este aeropuerto tiene mucho potencial de crecimiento. Ustedes ven que hoy día aterrizamos en un 321, el avión más grande que supera la ruta nacional regional en Chile y no tiene limitaciones de peso ni nada para poder recibirlo. Por ahora se estima que este nuevo aeropuerto permitirá transportar unos 900 mil pasajeros al año desde y hacia la quinta región. Una buena noticia para potenciar el comercio, el turismo local de la ciudad Jardín, Valparaíso, Concon y sus alrededores. Va a mantener los vuelos de la Armada de Chile, pero también todo aquello que tenga que ver, hablábamos de Juan Fernández, Aeromédico, también Incengo. Este nuevo aeropuerto es una tremenda oportunidad que vamos a aprovechar y nos vamos a dejar pasar para seguir con el impulso y el crecimiento de Valparaíso. Es una oportunidad para el empleo, para la hotelería, para que las emprendedoras como la señora Deysi puedan potenciar el gremio gastronómico, para los servicios de transporte y para el desarrollo en general de esta zona de Concon y de la región. Y es que lo piden desde que se creó en 1987 con esa y otras finalidades. La extinta línea aérea La Deco junto a la en Chile, ahora la TAM, intentaron algo parecido pero sin mucho éxito en los años 90. De hecho, es el tercer presidente que anuncia un proyecto de este tipo. En esta oportunidad sí pretende funcionar y mejorar de este modo la conectividad de la zona central del país.